Estamos con Diego Caro, entrenador del Cordobés. Ayer una derrota, había muchos dos condicionantes, ¿no? Sí, la verdad que partido donde nos encontramos un campo bastante malo, irregular, mucho aire, mucho agua. Bueno, al final no hay que poner excusas, ¿no? Creo que no fuimos capaces de dominar las dos áreas, que al final en este tipo de partidos son importantes. No fuimos capaces de ser sorbentes atrás ni convertir las ocasiones que tuvimos. Bueno, llega la primera derrota y bueno, lo bueno que tiene esto es que en tres días volvemos a competir, volvemos a jugar y a levantar a los chavales para intentar ganar el domingo. Digo, comentaba, el fútbol siempre es una segunda oportunidad y lo bueno de esta semana es que llega muy prontito, ¿no? Sí, está a la vuelta de la esquina, como quien dice, rápidamente tenemos que preparar el siguiente partido, nos visita el Peleño y bueno, pues ya con eso, con esa intención de intentar volver a la senda de las victorias, de conseguir tres puntos y bueno, qué mejor escenario de hacerlo en el Arcángel, en nuestra casa y bueno, un derbi, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo llegan los chavales? Bien, bueno, ayer es verdad que fue un partido complicado, fue un partido duro, pero seguimos líderes, ¿no? Bueno, están en lo alto de la clasificación, ellos tienen que darse cuenta que ese tipo de partidos hay que saber jugarlo, hay que ganar en madurez en ese tipo de escenario, pero como digo, nueva jornada de liga, intentar seguir ahí en la cabeza de la clasificación y ante un es Peleño que es un equipo que lleva cuatro jornadas sin recibir gol, un equipo que está creciendo en la competición, que se está adaptando a la categoría y que sin duda no lo va a poner muy difícil el domingo, ¿no? Tenemos que hacer las cosas muy bien, como lo estamos haciendo en casa y bueno, ojalá se queden los tres puntos aquí en el Arcángel. ¿Cuánto alta vas a ver al partido? Bueno, en principio, lesiones solo tenemos a Alex Fernández, que sigue tocado del cuádrice y luego, bueno, pues esperar las posibles convocatorias del primer equipo para que vayan jugadores nuestros y si no, pues los tendríamos todos disponibles. ¿Qué tipo de partidos estarán? Bueno, va a ser un partido donde creo que el es Peleño a nivel defensivo ha crecido mucho, como he dicho anteriormente, lo están haciendo muy bien, cuatro porterías cero consecutivas, están puntuando prácticamente en todos los últimos partidos que están jugando y es un equipo que posiblemente no espere en su campo, salgan a las transiciones, salgan a las contras y ahí, bueno, hay que tener mucha, bueno, muy atento a la vigilancia defensiva principalmente, intentar no perder balón en zonas donde ellos no puedan contraatacar, intentar someterlo, intentar desgastarlo, sabemos que el estadio al final pesa mucho para los equipos rivales y bueno, sobre todo, pues convertir gol, que como comentó, ellos no reciben gol con facilidad en la última jornada. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.